...de Castilla y de León dentro de la marca de Tierra de Sabor, en este caso la lenteja de la Armuña y el garbanzo de Fuentesauco. Y aquí tenemos a las dos personas más indicadas para que nos cuenten todo lo que hay que saber sobre la lenteja de la Armuña y el garbanzo de Fuentesauco, yo creo, ¿no? Pues oye, nos ponemos a ello, si quieres. Vamos a ello. Tenemos un gran cocinero, que eso es lo principal a la hora de darle esa repercusión que tienen que tener estas dos figuras de calidad. Aunque Nicolás en este caso representa cuatro, que luego si tenemos un poquito de tiempo profundizamos también más. Nicolás es el director técnico, en este caso, de Lenteja de la Armuña, que es una IGP, y de otra IGP más, que es garbanzo de Fuentesauco. Y nos quedaría también, que seguramente muchos lo conocéis, el garbanzo de Pedro Sillo, que es una marca de garantía, y la judía del barco de Ávila, que también es toda una institución. Nicolás, ¿verdad? Otra IGP estupenda. Pero hoy vamos a cocinar con esas dos, porque además el garbanzo y la lenteja, sobre todo el garbanzo en esta época, que a mí me huele por aquí ya a potaje de vigilia, yo creo que va a tener su empaque. Así que Nicolás va a ser el encargado de contarnos esa parte un poquito más técnica, y evidentemente con la parte de cocina lo tenemos todo ganado también. Nicolás, ¿qué particularidades tiene ese garbanzo IGP de Fuentesauco? Bueno, las particularidades le vienen por la parte sensorial. Es un garbanzo castellano, de tamaño intermedio. Tenéis por ahí, os hemos repartido, para que podáis ver, bueno, pues tanto el garbanzo como la lenteja, ¿eh? Eso es importante cuando yo no lo voy a contar, cuando Nicolás no lo esté contando. Bueno, pues veis que es un garbanzo intermedio, de tamaño, de rugosidad también intermedia, y es el típico garbanzo castellano, pero es autóctono, es autóctono de Fuentesauco, y eso tiene su importancia, porque el garbanzo de Fuentesauco tiene cinco siglos de historia documentada, ¿eh? Fue protegido ya por entonces por Felipe II, por lo tanto, algo tendrá este garbanzo para tener esa historia, y eso lo que tiene es mucha calidad. Tiene una finura de piel muy alta, una mantecosidad yo creo que inigualable en boca, y un sabor que es sumamente exquisito para un garbanzo. Los garbanzos muchas veces, y sobre todo los garbanzos nuevos, de variedades evolucionadas, para que produzcan mucho, tienen mucho tamaño, mucha presencia, pero luego el sabor se nos queda corto, o incluso algunas veces es hasta desagradable, y la textura no digamos, los problemas que podemos tener. Pues eso no sucede con el garbanzo Fuentesauco, que yo creo que es de los garbanzos 10 que tenemos, y desde luego en España yo creo que es el que más historia tiene. Y sobre todo este año, que a mí me consta, Nicolás estuvo en esa cata, porque hay un comité de cata, que cata también las legumbres, viendo las particularidades que tiene cada año, y este año ha sido uno de los mejores, ¿no? Si no el mejor. Probablemente haya sido el mejor año en cuanto a calidad, porque todas las muestras tienen unas puntuaciones que rozan los 90 puntos sobre 100, y el hecho de que haya alguna muestra de 90 puntos, bueno, es normal en garbanzo, pero que casi todas estén en ese umbral este año, pues quiere decir que ha sido una añada extraordinaria, excelente, probablemente la mejor que hemos tenido en los 15 años de IGP. Pues nos ponemos con la receta, ¿cómo vamos a utilizar este garbanzo? Porque yo creo que va a ser de cuanto menos de una manera diferente y sorprendente. Bueno, lo que hemos hecho, pues ha sido aprovechar un poco el momento en el que estamos del año, que estamos justo a las puertas de Semana Santa, y en Semana Santa uno de los platos típicos es el potaje de vigilia, el potaje de garbanzos con bacalao, espinacas, entonces lo que quería mostrar eso, pero darle de otra forma diferente, y lo vamos a hacer en versión coca, como si fuera una coca, vamos a hacer una pizza a la española de garbanzos con bacalao. Vamos a ver. Y eso, ¿cómo terminas enlazándolo? ¿Qué necesitaríamos aquí? Bueno, pues vamos a ver, de entrada, con lo primero que vamos a empezar, hemos hecho la masa de coca, que es lo primero que voy a estirar para... ¿Qué lleva una masa de coca? Harina, esta en concreto no es una masa de coca al uso, lo que utilizamos es una masa de lo que serían las galletas regañas, no sé si suenan las galletas regañadas, pues sería esta en concreto. Entonces tiene un poquito más de personalidad que esa masa de coca, con respeto a todo el mundo, porque llevaba vino blanco, tipo Jerez, digamos, entonces es más aromática, tiene más sabor. Ese punto del velo de flor, todo lo que ha estado bajo ese velo, siempre sabe más rico. Ese punto le vamos a encontrar un poco ahí en esta. Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer es tirar esto y luego vemos cómo seguimos con la receta. Perfecto, pues te pones manos a la obra y nosotros, Nicolás, le vamos a recomendar también una cosa. Últimamente, todos estáis acostumbrados a cocinar las legumbres o a comer las legumbres en un estado más o menos, bueno, pues con su forma todavía. Pero es verdad que, Nicolás, hay nuevas tendencias que empiezan a trabajar también las harinas de legumbres. Eso no es el futuro, es el presente. Incluso podríamos elaborar también esta propia coca con una harina de garbanzo, con una harina... Podría tener también su... Porque además queda muy crujiente, queda muy sabrosa y también, sobre todo, a la hora de trabajar intolerancias, toda la gente que tiene intolerancias al gluten, podemos acoplar... La receta funciona prácticamente igual. Yo estaba haciendo algunas pruebas y simplemente sustituir la misma cantidad de harina de trigo o harina la que utilicemos, de avena, vamos, cualquier tipo, por una de garbanzo, una de lenteja. Es un poquito más compleja de cocinar y la de judía también funciona espectacularmente bien. Eso, Nicolás, tenemos que acostumbrarnos a probar también las legumbres de maneras diferentes, ¿verdad? Claro, sobre todo por un motivo. Porque es muy estacional la legumbre. Hasta ahora el consumo es estacional. Todos la relacionamos y nos apetece porque estamos habituados a platos de cuchara, a platos calientes y parece ser que solo se pueden consumir en la temporada fría, ¿no? En otoño-invierno. Pero realmente tenemos que romper ese tabú y tenemos que utilizar las legumbres también en el verano, sobre todo porque los especialistas nos dicen que tenemos que tomar legumbres dos, tres veces por semana. ¿Y en concreto por qué? ¿Tenemos que tomarlas pero por alguna razón en específica? ¿Son buenas para la salud? ¿Por cuántas cosas? ¿O por qué cosas no? ¿Por qué las legumbres? Claro, es que sería para hacer una tesis. Es decir, hay tantos motivos por los que son interesantes las legumbres que, bueno, vamos a centrarnos en el, digamos, en el de la sanidad, ¿no? En el de la nutrición equilibrada y productos que no generan problemas en el sistema digestivo, en el sistema circulatorio, que no generan colesterol, que son bajísimos de grasas, son proteínas vegetales. Debemos sustituir la proteína animal por más proteína vegetal. Son muy buenas por la fibra que nos aportan para el tracto digestivo y para arrastrar grasas saturadas. En fin, es que hay muchas. Hay otras medioambientales, hay otras económicas, hay otras de kilómetro cero, de consumir lo que producimos, hay otras, pues eso, de mejor calidad que lo que traemos de fuera. Es decir, hay innumerables motivos para consumir legumbres y para incrementar la ingesta diaria o semanal que deberíamos de hacer para tener una dieta equilibrada. Y yo me voy a ir hasta aquí a coger un saquito. No te quería quitar porque realmente, te voy a traer el de garbanzo de Fuentesaú con concreto, pero ¿qué es lo que tenemos que buscar a la hora de saber, bueno, a ciencia cierta de que la legumbre que nosotros estamos comprando sea realmente, en este caso, IGP Garbanzo de Fuentesaúco o IGP también Lenteja de la Armuña? ¿Cómo localizamos eso? Porque muchas veces nos encontramos con ese gran problema, nosotros lo podemos llamar problema, que son los sacos. Esos graneles están muy bien, son legumbres, pero eso, ¿tenemos alguna garantía, entre otras cosas, alguna garantía de origen en un granel, Nicolás? Pues en un granel, evidentemente, de origen no, por supuesto. Y además lo sabemos, los que estamos todo el día en ello, sabemos que en los graneles se habla muchas veces, se titulan, se ponen letreros en estos sacos, en estos grandes envases, haciendo alusiones a productos como la Armuña, Garbanzo de Fuentesaúco, Judías del Barco de Ávila, Fave, y no tenemos ninguna garantía de que realmente lo son. Entonces, tenemos que buscar siempre una contraetiqueta, como en el mundo de los vinos, como en el mundo de los quesos, todo producto que lleva una figura de calidad tiene un distintivo, un logotipo, un número correlativo, cada envase lleva su número, y un logotipo comunitario, porque las IGPs y las DOPs son figuras de calidad reconocidas en toda la Unión Europea. Eso es muy importante también. Muchas veces nos olvidamos de lo principal, que tú también has comentado que había muchas razones para consumir estas legumbres, pero esa parte de eso que nos dicen los políticos ahora, ¿no? Esa apuesta por el mundo rural, eso de volcarnos con lo nuestro. Todo el cultivo de legumbres, al fin y al cabo, se desarrolla en esos pueblos y mucha parte de la economía de esos pueblos depende, puede ser de las legumbres, de la ganadería, de la agricultura, pero sobre todo, en este caso, prácticamente es la misma zona, ¿no? Son zonas diferentes, Armuña y Fuentesaúco, pero limítrofes. Sí, efectivamente. La Armuña está al norte de la provincia de Salamanca y el área de Fuentesaúco está al sur de la provincia de Zamora. Son limítrofes, pero una es provincia de Salamanca y otra es provincia de Zamora. Bueno, pues pasamos a hablar de la otra parte de la receta o pasamos directamente a la receta de lenteja de la Armuña también, que yo he visto por aquí que veo alguna lentejita cocida. Vamos a ver, ahora lo que habíamos hecho había sido estirar la masa de coca, la vamos a precocer un poquito, sin relleno, ¿no? Porque si no, secaríamos mucho lo que es el garbanzo, lo que es el bacalao, las espinacas que vamos a ir. Entonces, primero le damos una primera cocción en blanco, que decimos los cocineros, sin producto encima y luego ponemos el producto y rematamos un golpecito de horno. Entonces, en lo que se nos hace esa primera cocción en el horno, podemos preparar lo de la lenteja, que va a ser un pispás. Vale, por un lado hemos cocido las lentejas, que estas obviamente no nos da tiempo a hacerlas aquí en directo, simplemente con verdura y nada más. Como cocinero, a mí hay una cosa que me encanta, que es el caldo, no sé si a vosotros os pasa también lo mismo, ese caldo que queda simplemente de cocer la lenteja, es un caldo... Eso vale como crema simplemente colado, eso es maravilloso, sí, 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 y como guarniciones a veces para pescados va genial también. Porque muchas veces nos dicen eso, ¿no? O sea, la legumbre hay que añadirle... Tenemos eso en la cabeza, que es algo muy graso, algo muy potente y unas lentejas simplemente con la verdurita, espectáculo. Sí, sí, sí. Nosotros estas, que las vamos a utilizar ahora para una ensalada, digamos que no le hemos dado ese... Le faltaría como que las tenemos un pelín al dentes, no se trata de que estén duras, lógicamente, pero no queremos que se nos desmonten nada y que nos conserven un poco de textura, no vamos a decir crujiente, lógicamente, no se trata de esto, pero sí un pelín al dente, ahí vamos. Entonces, bueno, esto lo vamos a hacer con las lentejitas que las tenemos ahí cocidas. Estas verduritas que le hemos puesto chiribía, cebolla roja, zanahoria e hinojo. Estas dos verduras no son tan usuales en la cocina, quizás en... El hinojo igual en el sur de España se come un poquito más. Aquí en la zona norte no es tan habitual en las... Pero ese toque anisado a mí se me ocurre que con la lenteja tiene que funcionar muy bien, ¿eh? Claro, y estamos dando otros matices que nos salimos un poquito de lo normal. Entonces, bueno, esas que las tenemos aquí, simplemente las vamos a saltear ahora un poquito, a ver si esto me entiendo yo con ello o no. O sea, no va a ser una ensalada fría, va a ser una ensalada templada. Va a ser una ensalada templada y con magre de pato, ¿vale? Qué bueno. Que vamos a ver. Esto simplemente vamos a dar un salteadito. Con un buen aceite de oliva virgen extra que en Castilla y León tenéis que saber que también tenemos unos aceites espectaculares. A veces lo relaciona todo el mundo con Andalucía, pero hay variedades autóctonas dentro de Castilla y León. Igual que tenemos nuestras legumbres con sus IGP, con sus denominaciones de origen, también es verdad que tenemos estupendos aceites. Bueno, en lo que se nos hace esto un poquito os cuento a qué hemos hecho con el magre de pato. El magre de pato lo hemos tostado del lado de la piel un buen rato, para que a fuego no muy alto, para que suelte poquito a poco la grasa. Buscar ahí un poquito de doradito y sacar ese sabor un poco de tostado, ¿no? A la vez que le quitamos un montón de grasa y nos lo quitamos de ahí. Y luego un poquito del otro lado. Como veis la carne está completamente rosada. No está pasada para nada. Esto hemos cogido, hemos dejado que repose en frío para intentar que no se nos vayan nada los jugos para cortarlo. En vez de cortarlo en caliente, es importante cortarlo en frío, ¿de acuerdo? Tipo roast beef, así, ¿no? Esto es. Esa es la idea. En un punto, no sé si lo veis, pero tiene una pinta espectacular. Y lo hemos metido en aceite a marinar con hierbas, con tomillo y romero. ¿De acuerdo? Entonces aquí lleva 48 horas y con este aceitito es precisamente con el que vamos a alinear luego la ensalada y vamos a poner unos daditos de esto por encima, ¿de acuerdo? Suena bien, ¿no? Me da la sensación a mí que sí. Oye, Nicolás, aquí algo también muy importante que seguramente muchos conozcáis. ¿Todos conocéis la lenteja de la armuña? Por lo menos de oídas, ¿no? ¿Sí? Además, ahora Nicolás también, bueno, luego vamos a traer el saquito para que lo veas. Pero la lenteja de la armuña tiene una particularidad más. En este caso no van a estar muy cocidas porque él busca esa textura al dente, pero la lenteja de la armuña al final el oyejo no existe, no termina rompiéndose, ¿no? O sea, incluso para los más petardos cocinando, incluso para mí, no somos capaces de romper una lenteja de la armuña, que eso es muy importante para sus aplicaciones en los restaurantes también. Vale, sacamos las lentejas. Sí, y en lo que las sirves, yo... Está justo en cocina. Yo creo que está dirigiendo ahí el momento de horno. Pero lo que te comentaba, Nicolás, tiene un oyejo prácticamente imperceptible, pero a la vez es resistente. O sea, no se nos rompe esa lenteja. Eso es lo fundamental, porque cuando tienes una lenteja de esta calidad, aunque te pases el tiempo de cocción, la lenteja se pondrá como muy pastosa y todo lo que queráis, pero sigue íntegra. Mientras que una lenteja de baja calidad, en cuanto empieza a cocer, la piel se separa. Entonces, esa es una de las características que tiene la lenteja de la armuña, que se puede consumir probablemente como las va a hacer Pedro hoy, o se puede consumir más pasada porque hay gente que nos gusta apreciar esa mantecosidad, esa cremosidad en el paladar. Y eso es la parte positiva, porque para hacerlas al dente, digamos que son más fáciles cualquier lenteja, pero una lenteja realmente que aguante la cocción, que esté con una textura mantecosa y demás, tiene que tener calidad, como la lenteja de la armuña. Pues llega justo a tiempo nuestro superhéroe cocinero para contar la receta. Les está llegando ya, ¿no? Para que no se queme esto, vamos a ver. Le he dado una vueltecita yo mientras tanto, eso está a punto. Perfecto. Vale, os van a ir poniendo la tapita de lentejas y así vamos un poquito más dinámicos mientras acabamos esto. O sea que ahí, recapitulando, tenemos la zanahoria, la chirivía, el hinojo, un poco de cebolla morada, que también siempre... Un poquito de cebolla morada. Esto, la cebolla morada es una... por darle más cromatismo, digamos, al plato. Nos va a quedar luego todo un poquito más bonito y... Y además con ese puntito dulce, ¿no? La cebolla morada tiene ese dulzor, esa zanahoria también. Se trata también de cuidar un poco ciertos detalles, que no nos cuesta nada echar cebolla roja en vez de cebolla blanca y luego el plato nos va a lucir de otra manera, ¿no? A la hora de emplatarlo. Y esto, pues yo diría que más o menos lo tenemos. ¿Todo qué ácido tiene por alguna parte o es una ensalada...? No. No. No, 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 no. No, no, no. Una ensaladita templada con... además veo que aquí hay brotes también, ¿no? Sí, encima le hemos puesto unos brotes. Qué buena pinta. Esto ahora lo ponen todos los cocineros sabidos y por haber que se precien y cada uno dice le da un toque fresco, un toque picante, un toque dulce, un toque salado, un toque amargo y yo creo que en realidad lo hacemos todos porque nos queda muy bonito, ¿no? Porque no hay que buscarle tampoco 17 pies al gato, ¿no? Pero bueno, voy a ir a por un platito para emplatar esto y acabamos. Y ya traigo la coca también y montamos la coca con los garbanzos. Estupendo. Lo que decíamos, Nicolás, esto es una forma diferente. Estamos acostumbrados a tomar las lentejas de la armoña con esas verduritas, pero aquí al final yo entiendo que lo que también está buscando es una textura al dente en estas verduras muy poco cocinadas y que terminemos de cuadrar esta receta. Y aquí en este caso no está utilizando el vinagre, pero nosotros en su momento también hemos hecho pruebas de las legumbres en ensalada y funcionan espectacularmente bien. Tanto el garbanzo como la judía, como la lenteja, ese punto ácido, ese punto de vinagre o de limón también funciona muy bien porque sobre todo ese albumen, esa cremosidad se rompe también con el punto ácido. Hablabas de desestacionalizar. Hay que tomar a partir de ahora, no nos olvidemos de las legumbres, hay que tomarlas, sean ensaladas templadas, sean ensaladas frías. Y ahora además vamos a aprender cómo se emplata una ensalada como Dios manda. Porque no es lo mismo ponerla en el plato, que cuando nos la decoran bien... Bueno, vamos a hacer primero aquí... Mezclaríamos todo entonces. Sí, vamos a mezclar ahí esa parte. A ver si nos salimos volando con esto. Y la vajilla también importante, ¿eh? O sea, esto ya nos va a dar esa nota de color. Y ahí va a destacar más aún todavía. Qué bueno. Y como decías lo de la chirivía, hubo un momento en la historia de la cocina que se utilizó mucho, desapareció, de repente es como esos productos que eran muy españoles, como podía ser el jengibre, y ahora nos parece que es asiático cuando ha sido español de toda la vida, pero la chirivía además va a dar aquí unas notas especiadas súper chulas. Y la zanahoria también con ese toque dulce. Bueno, no vamos a buscar muchos artificios tampoco, pero bueno, se trata de que, aunque hagamos cosas sencillas, que esto lo es. Magret hoy en día se consigue, además en Castilla y León, muy buen pato también tenemos. Pero es verdad que... Efectivamente. Y si alguien no consigue un magre de pato, ¿con qué más se podía elaborar esta ensalada de lenteja? Esa otra carne. Pues esta ensalada de lentejas en concreto, nosotros la hemos tenido en carta, en el restaurante con una codorniz en escabeche. ¡Qué bueno! Esa sí que tenía ahí a punto de ácido. Esa ya iba para nota, además, cuando nos encontramos en... A mí es un pajarito que me encanta, personalmente, cuando se ensigue una buena codorniz, o un pichón, como estos que tenemos en tierra de campo. Una delicia. Espectacular también. Y al fin y al cabo aquí lo tienes todo, ¿no, Nicolás? O sea, muchas veces nos estamos encontrando aquí la propia proteína, que eso es muy importante en la legumbre, también con la proteína de la carne, pero cuando tomamos legumbres, además de porque están muy ricas, son saludables. Esa proteína es importantísima, de calidad. Es muy importante. Y ya no... En esta receta, desde luego, no aparece, pero la mejor combinación que tiene la legumbre es un cereal, para que los aminoácidos limitantes de uno se complementen con los del otro. Y desde luego, como producto súper equilibrado, es una legumbre. La lenteja normalmente con arroz va muy bien. Y la verdad es que no es el caso, pero como información es bueno que todo el mundo lo conozca, lo bien que conjuntan esos dos productos. Pero desde luego, yo estoy viendo aquí una elaboración fenomenal. Bueno, lo vamos a hacer ya bien del todo, ¿no? Vamos a limpiar el plato. Ahora lo tienes ya clavadísimo. Además, eso que comentabas también es muy curioso. O sea, porque antes, seguramente, no sé si pasaba en vuestras casas, o sea, las abuelas, a veces, cuando eran cuatro a comer, de repente venían seis, ese puñadito de arroz, al fin y al cabo, era por subsistencia, pero realmente también lo que hacían era complementar ese, bueno, pues dietéticamente el plato. Oye, esto es un espectáculo, pero absoluto. Yo voy a probar mi tapita de lentejas ahora mismo. Es cuestión de lentejas, lo han hecho todas las lentejas. No, la lenteja es verdad que hace mucho, pero tener un cocinero de altura como tú, la verdad que es una maravilla. Pasamos a la siguiente, si quieres. De acuerdo. Vamos a ir a por esa masa de coca, que la tenemos en el horno. Y vamos a ver, por aquí, vamos a retirar un poquito. Recapitulamos, una masa de coca para hacer el potaje de vigilia. Ahí estamos. Una versión del potaje de vigilia. Que yo veo de momento por aquí espinaca, veo el aceite. A ver, me voy, cuidado. Vido más cosas. Nicolás nos tiene que dar el... Que él al fin y al cabo es el que está viendo cómo se cosechan esas lentejas, porque todo el mundo no sabe lo que implica también, bueno, pues cultivar un cereal. ¿Cuándo empieza? O sea, porque esto no es de la noche a la mañana. La planta tiene que crecer, bueno, tiene que sembrarse, tiene que trabajarse la tierra antes, porque cuando nos encontramos un envase en el que unas lentejas nos están costando dos euros o dos cincuenta y escatimamos diez céntimos y no valoramos lo nuestro realmente, lo español, ya no vamos a entrar en la armuña simplemente o en Fuentes Aúco, sino lo español. No ese garbanzo que muchas veces, como decía Nicolás, es enorme, son como cabezas de niño pequeño, lucen mucho, pero luego realmente no saben a nada. Son todo viejo, no tienen sabor y además se quedan simplemente en presencia. Entonces, ese ciclo vegetal de... ¿Cuánto tiempo tardamos? Pues una lenteja de la armuña está nueve meses en el campo desde que se sienta. Un embarazo casi. Prácticamente como un embarazo, nueve meses desde finales de octubre hasta finales de junio. Está en el campo, claro, no es lo mismo hacer una lenteja en tres meses, tres, cuatro meses, que es lo habitual en la mayor parte de las zonas productoras, hacerla en nueve meses. Eso luego es lo que le da el sabor, lo que le da la consistencia, lo que le da la masa esta cremosa que tiene. Y yo creo que, bueno, eso hace unido a la piel y la integridad del grano que sea un producto realmente sobresaliente. Un consejo regulador, al final, ¿qué es lo que está haciendo también, Nicolás? Que eso es muy importante. Bueno, fundamentalmente lo que hace el consejo regulador es garantizarle al consumidor que lo que recibe cuando compra un producto amparado con esa contraetiqueta, con ese logotipo, responde a las cualidades dictadas en un reglamento, en un pliego de condiciones. Entonces, un consejo regulador es una garantía para el consumidor. Si luego el consumidor se olvida por la tradición de comprar a granel y dice, no, yo quiero comprar unas lentejas de armoña, pero me han dicho que vienen de no sé qué, eso no es garantía. La garantía solo nos la da la contraetiqueta, el envase, el precintado. Qué bueno. Oye, pues a partir de ahora estamos conociendo más particularidades, que eso es muy importante, que a veces al consumidor final se le pasan muy por alto. O sea, porque a veces las prisas, ¿eh? A veces que la gente, bueno, pues está mirando esos diez céntimos, como estábamos diciendo antes, y no caemos en algo que es la economía circular. Si nosotros compramos dentro de nuestro país, al final lo que va a pasar es que nos va a ir bien para nosotros también. Si ese garbanzo nos viene de México con todos los respetos o de cualquier otro sitio, pues al fin y al cabo eso no nos está quedando aquí. Además de la calidad, claro. Si además sabemos que al consumidor español le gusta consumir legumbres españolas. El problema es que se lo ponen muy difícil, porque al producto de importación se le pone la letra más pequeña de todo el envase en el sitio más inverosímil, y entonces no llegamos ni siquiera a ver ese origen, esa obligación que tienen de poner la indicación cuando es fuera de la Unión Europea. Por lo tanto, si tenemos productos de calidad, y como muy bien dices, al final la diferencia en una ración, estamos hablando de 5, de 10 céntimos, por supuesto yo no me la jugaría, pero bueno, yo soy parte interesada, pero creo que el razonamiento ahí está, ¿no? Y como consumidor, desde luego, yo no quiero que me engañen. Pues voy a trasladar la pregunta a la otra parte, implicada. Los consumidores somos muy importantes, pero los cocineros están perfectamente concienciados. ¿Sois de los que miráis esa etiqueta? ¿Intentáis utilizar ese kilómetro cero producto de cerca de la tierra de Castilla-León en este caso? Vale. Sinceramente, falta compromiso. ¿Compromiso de los cocineros o compromiso...? No, compromiso de los cocineros, porque compromiso de los cocineros, y muchas veces falta una forma fácil y directa de poder acceder a ese producto. Porque todos oímos la frase y tal, y luego resulta que tu distribuidor llega y te dice, le preguntan, es que yo lo que tengo sí es un garbanzo, pero realmente no sé ni de dónde viene. Por aquí, Nicolás, vamos a sacar el compromiso. El compromiso de los cocineros... Quiero decir que nosotros, por ejemplo, sí que trabajamos con legumbres incluso de la zona, que hemos buscado sin acoger tan siquiera a ninguna marca de garantía, pero buscando el productor local allí al lado del pueblito, que da una cercanía y otra cosa, ¿no? Solo valora el trabajo que intentamos hacer, de trabajar con los productos de cercanía, ¿no? Pero el garbanzo que trabajo, por ejemplo, es el pico de Pardal de León, que hemos elegido ese en concreto porque nos parece bien y es algo un poco también especial y demás. Hay a platos que le van a ir mejor. No lo venden en todos los lados, lógicamente, y es difícil llegar a ello. Pero bueno, buscando lo encuentras y se trabaja, efectivamente. Oye, pues empezamos a trabajar el garbanzo, en este caso de Fuentesauco, aquí. Vamos a acabar esto ahora mismo de un plumazo. La masa de coca que la habíamos horneado, que la tenemos por aquí, le hemos untado como una base de espinacas que previamente hemos cocido y salteado con un poquito de ajo, ¿vale? Y entonces, vamos a ver, ¿qué le vamos a meter por aquí? Pues lo que tiene un potajito, ¿no? Esto es bacalao, que lo hemos confitado en aceite, ¿vale? Hemos sacado las láminas. Le vamos a poner ahí unas laminitas de bacalao. Unas laminitas importantes, ¿no? Al nivel del garbanzo. O sea, esto tiene unas lascas ya, esto es un bacalao de nivel y de altura. Vale, le vamos a poner un par de hojitas frescas de espinaca. A ver si buscamos una bonita. Muy, muy chula. Además, trabaja la espinaca pues ya de las dos formas, ¿no? Cocinada, lo justito. Claro. Y luego en crudo, que siempre va a dar ese crujiente también al plato. Vale. Y aquí, vamos a ver si soy capaz. Vamos a meterle. Uy, madre. Qué bueno. No sé si es la mejor arma la que he cogido. Ese es complicado. El garbanzo simplemente cocido también, ¿verdad? El garbanzo lo hemos cocido con las legumbres y ya está, sin más. Otro caldo también riquísimo, ¿no? Porque todo el mundo seguramente estáis acostumbrados a tomar esas sopas, esa sopa de cocido, que está muy rica. Y parte del sabor también a la sopa de cocido se lo da el garbanzo. O sea, yo cuando hago un caldo también le pongo ese puñadito de garbanzo, aunque no vaya a ser para un cocido. Efectivamente. Nosotros los caldos que hacemos para un consomé, incluso no hace falta ni echarlo en remojo. Porque ese día de repente has decidido hacer un caldo y pues tienes tus huesos, tus carnes, con lo que hayas decidido hacerlo. Y quieres aportarle ese sabor que te va a dar el garbanzo, no lo has dejado en remojo, da igual. O sea, es echar un puñado que los vas a desechar y le da otro toque, le da otra consistencia totalmente diferente. El garbanzo no cabe duda que tiene que ser con remojo. Pero en la lenteja hay dos escuelas, ¿no? Nicolás también. Hay gente que pone a remojo y gente que no pone a remojo. Bueno, en la lenteja el remojo no es imprescindible. Realmente las podemos hacer sin ningún problema con remojo y van a quedar bien cocidas. Pero sí que es verdad que los especialistas recomiendan que para efectos digestivos, para que hagamos mejor la digestión de las lentejas, sí que recomiendan que se ponga en remojo. Por lo tanto, siempre que se pueda, que nos acordemos en su momento, y nos parezca oportuno, pues debemos de hacer remojo. Pero que sepamos que si un día se nos ha olvidado y queremos hacer las lentejas, como además se hacen en muy poquito tiempo, pues las podemos hacer perfectamente sin la necesidad de ponerlas en remojo. Oye, esto, la pinta no puede ser más llamativa. ¿El último toque, este aceite? Es un aceite de ajo arriero, que es otra cosa que lógicamente tendría también nuestro potaje de garbanzos con bacalao, ¿no? Es con lo que hemos terminado con una gotita de ajo arriero. El propio aceite. Yo le voy a hacer una foto también ahora porque esto es como, si no haces la foto es como si no lo hubieras probado también. Así que de verdad, no sé si nos queda algo en el... No, no, ahora mismo, me voy a guardar uno ahora mismo. Esperamos que os hayan gustado los platos. Un cocinero estupendo que ha tenido, bueno, pues hemos tenido el placer, ¿no? De que cocine con esta lenteja de la armuña IGP y con este garbanzo de Fuentesauco IGP también. Nicolás, no sé si te queda algo en el tintero. Estamos fuera de hora cásticamente ya. Pues nada, simplemente agradecer la atención y espero que os guste la receta y que, bueno, pues encantados de poder enseñaros algo sobre nuestros productos de Castilla y León de Tierra de Sabor. Y de todas formas, si queréis visitar y analizar un poco, bueno, pues esas cuatro legumbres de las que os hablábamos también, ¿estáis en el stand? No sé cuál número es, Nicolás. En el número 94. El stand de Tierra de Sabor está en el número 94. Pues en el número 94 os esperamos. Muchísimas gracias a todos y ahora sí que os pido un aplauso, pero para el cocinero que se lo ha trabajado estupendamente bien. Muchas gracias. Muchas gracias.